En un nuevo video chavales para el canal de UODM gente Mirar vamos a sortear el pase de batalla Vale chavales el pase de batalla esto de aquí lo vamos a sortear Vamos a sortear el pase de batalla Para el primero que se lo consiga vale chavales lo vamos a sortear Lo vamos a sortear el 30 de febrero el domingo que viene vale chavales Será el sorteo del pase de batalla El que gane le mandare una tarjeta o sea le agregaré vale chavales El que gane el sorteo que ya diré como es el día que haga el directo Va a ser el domingo 30 de febrero vale chavales Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal Haber dejado like y ponerme en este video participo Y ya está vale tenéis que poner participo chavales en este video Para que yo sepa que estáis participando y os apunte en una lista del sorteo Vale chavales ahí os voy a apuntar Voy a estar en directo en Instagram en una cuenta que tengo de Fortnite Que se llama HugoDM2020 vale chavales El que me quiera seguir en Instagram HugoDM2020 vale chavales Lo dejaré en los comentarios HugoDM2020 Porque por ahí daré el ganador 30 de febrero domingo vale chavales Será el sorteo El que gane ya lo he dicho le voy a agregar vale chavales Siempre poniendo esto también Le voy a agregar vale chavales O sea el que gane le voy a agregar Y le voy a mandar Le voy a mandar un código de una tarjeta de mil pavos Para que se pueda comprar el pase de batalla vale chavales Eso es lo que vamos a hacer Le voy a regalar eso vale chavales Para que se pueda comprar el pase de batalla El que gane el sorteo Por nada más el que quiera participar Que ponga participo chavales Yo le apunto la lista chavales Y ya estaríais participando vale gente Nada más que deciros Todo el mundo suscrito Va a haber dejado like Y muchísimas gracias por todo el mundo que vea Todo el mundo poniendo participo El domingo 30 de febrero El sorteo del pase de batalla vale chavales De este pase Que me ha gustado la temporada chavales Está bien yo creo que está normal O sea hay algunas skins que no me gustan Pero hay otras que si vale chavales Nada más que deciros Todo el mundo suscrito Y nos vemos en el próximo video Adiós